Bien, a veces la persona piensa que uno se fuma las leyes, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá las leyes de la conjunción en Excel y comprueba, y ahí dijimos, ¿verdad? Comprueba todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos y todos los argumentos son verdaderos. Entonces I, primer valor lógico es el primer valor de P, coma, y luego el valor de Q. Entonces esto en la ley de la conjunción, esto es verdadero cuando los dos son verdaderos. Vamos a ver en los demás casos, es falso. Cuando uno de los valores es falso, o cuando los dos valores son falsos, la conjunción es falsa. En la disyunción, las leyes son diferentes. Aquí en Excel se escribe O, comprueba si alguno de los argumentos es verdadero, devuelve verdadero o falso, devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Entonces ponemos igual, lo mismo. Tenemos acá el primer valor lógico, coma, el segundo valor lógico. Y vamos a ver que cuando los dos valores son verdaderos, la disyunción es verdadera. Y arrastramos. Y vamos a observar que la disyunción es verdadera cuando al menos uno de los valores es verdadero, pero es falsa cuando los dos valores son falsos. Estas son las leyes de tablas de verdad que vamos a usar en esta hoja de trabajo. Bueno, 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 y ahora viene lo difícil de la semana que es hablar de lógica. La lógica es algo tan abstracto que la gente dice, ay, ¿para qué aprendo esto? No me sirve, no me va a servir. Entonces estamos tratando de hacer que esto sea como un juego, un juego. Vamos a ver cómo vamos a tratar de hacerlo. Bien, tenemos el ejemplo 1. Vamos a tener dos enunciados. P, comprar platos, platones. Q, le gusta la cocina. Bien, nos están pidiendo resolver la fórmula entre paréntesis Q y Q. Y P. Y tenemos acá nuestra tabla de verdad. Para Q, dos valores verdaderos, dos falsos. Para P, un valor verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Para cubrir las cuatro posibilidades. Luego vamos a trabajar la primera parte que dice Q y Q. Y lo que sucede acá es que estamos trabajando sobre Q y sobre ella misma. Sin tomar en cuenta el otro enunciado. Entonces, es verdadero cuando Q es verdadero y Q es verdadero. En el primer caso es verdadero, en el segundo también es verdadero. Y es falso cuando los dos son falsos. Es decir, cuando Q es falsa y Q vuelve a ser falsa. Eso ya lo hemos visto desde las tablas de verdad. Ahora nos toca resolver, ya tenemos resuelto el paréntesis. Ahora nos toca resolver todo el enunciado. Q y Q y P. Entonces, tenemos que agregar acá el enunciado completo. Resolviendo la primera parte que está en paréntesis. Copiamos el valor de P acá para tener todo el enunciado. Y ahora nos toca ver el resultado. Y el resultado va a ser este enunciado entre paréntesis. Y el otro enunciado, la conjunción es verdadera cuando ambos valores son verdaderos. Entonces, ¿es verdadero en el primer caso? Sí. Y en los otros tres casos, no es verdadero. Es falso. Según las leyes de la conjunción. Ahora la pregunta es, diga si se cumple que le gusta la cocina. Pues acá, ¿qué podemos decir? Solo hay un resultado verdadero. Y la respuesta es, solo en una de las cuatro situaciones. Según las leyes de la conjunción. Solo en una de las cuatro situaciones. Compra platos platones. Le gusta la cocina. Se cumple. Segundo ejemplo, tenemos dos enunciados. P, tener abrelatas. Q, no le gusta la cocina. Veamos, resuelve a la fórmula Q o P o Q. Tenemos en primer lugar nuestra tabla de verdad, los valores de P, los valores de Q. Ya los hemos explicado, los verdaderos, los falsos, verdadero, falso, verdadero, falso, para cubrir las cuatro posibilidades. Y vamos a resolver primero en estas fórmulas el paréntesis. Entonces, P o Q es una disyunción. La O es una disyunción. Es verdadera cuando al menos uno de los valores es verdadero. Entonces, es verdadera en la primera situación, en la segunda y en la tercera, pero es falsa en la cuarta situación. Después de que ya tenemos esto, volvemos a ordenar nuestra información y escribimos todo el enunciado, porque ya resolvimos lo que hay entre paréntesis. Entonces, colocamos los valores de Q, que son verdadero, falso, verdadero, falso. Y vamos a colocar los valores que obtuvimos para P o Q, que son verdadero, verdadero, verdadero y un falso. Ahora, el resultado, como esta es una disyunción otra vez, va a ser verdadera cuando la primera es verdadera, la segunda también. Cuando una es falsa y la otra es verdadera, cuando las otras dos son verdaderas, pero va a ser falsa cuando ambas sean falsas. Entonces, el resultado es que tenemos tres valores verdaderos y un falso. Ahora, la pregunta del juego. Diga, si se cumple, ¿no le gusta la cocina? Respuesta es, se cumple en tres de cuatro situaciones. Quiere decir que en tres de cuatro situaciones, no le gusta la cocina. Gracias, y esto es lo que tenemos que hacer esta semana.